Que seas feliz Que mi alma perder hoy tu amor No pude ser después de habernos amado tanto Sigue adelante con tu vida y por favor Sé muy feliz Te digo adiós y con tristeza adiós amor Que encuentres la felicidad que anhelas en tu corazón No pude ser nuestros caminos van separados Y porque te amo no quisiera lastimarte mejor y mejor Que seas feliz Aunque no sea a mi lado Pero que seas feliz Con la que esté a tu lado No pudo ser Nuestro amor desenfrenado Tal vez después Nuestros caminos se unirán Te digo adiós y con tristeza adiós amor Te digo adiós y con tristeza adiós amor No pude ser No pude ser Nuestros caminos van separados Y porque te amo Y porque te amo no quisiera lastimarte mejor y mejor Que seas feliz Que seas feliz Que seas feliz Aunque no sea a mi lado Pero que seas feliz Pero que seas feliz Pero que seas feliz Con la que esté a tu lado No pudo ser Nuestro amor desenfrenado Tal vez después Tal vez después Nuestros caminos se unirán